voy a usar lana tren hula hula agujas número 3 y ganchitos como para los cruces pueden usar agujos aguja auxiliar y eso comencemos aquí les explico lo siguiente antes de empezar si ustedes han notado la miniatura el puntito la muestra es consta de dos tipos de trenzas una trenza pequeñita y una trenza más grande y se intercalan de pequeña grande pequeña grande así sucesivamente cierto acá les voy a enseñar la trenza pequeña y la trenza grande y cómo intercalar cada trenza por decir yo tengo un punto de borde 10 puntos para la trenza pequeña 20 puntos para la trenza grande y puntos de borde que son opcionales si van a intercalar lo único que tienen que hacer es montar un punto de borde trenza pequeña 10 puntos trenza grande 20 puntos trenza pequeña 10 puntos trenza grande 20 puntos o sea 10 20 10 20 10 20 intercalan esa cantidad de puntos ya o sea montan en su agujita 10 puntos 20 puntos 10 puntos 20 puntos no tienen que agregar ni quitar menos puntos solo intercalan estas dos trenzas que les estoy mostrando y puntos de borde opcionales hilera número 1 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos la trenza pequeña con dos revés de esta forma derechos momento 1 2 4 5 6 2 revés 1 1 2 1 2 3 3 3 1 2 3 2 3 4 1 2 3 3 3 y 4 2 2 derechos 3 3 revés 2 y 3 2 derechos 3 revés 2 y 3 2 derechos 3 revés y termina la trenza grande aquí harían su trenza pequeña comenzamos con 3 3 3 6 6 6 6 7 7 8 8 9 8 9 9 9 9 9 9 10 9 11 9 10 10 11 11 12 12 13 digo cómo se presentan tejen de esta forma los puntos como miren sus ojitos derecho al derecho revés al revés miren como cadenitas debajo del punto al derecho y así van a hacer voy a mostrar solo algunas hileras pares y algunas hileras también pares no sea solo algunas mejor dicho para no complicarles no sé exactamente mientras vamos tejiendo les voy a decir exactamente en qué hilera voy a mostrar y qué hileras no cuando se trata de hileras pares ya aquí como argollitas al revés seguimos aquí como cadenitas al derecho aquí como argollitas al revés seguimos revés revés como cadenitas al derecho y el último punto de borde siempre lo tejen al revés seguimos nos vemos en la siguiente hilera era tres pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con dos revés de la trenza pequeña 6 derechos 1 2 4 5 y 6 2 revés y empezamos la trenza grande con un revés tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo colocamos hacia adelante colocamos hacia adelante colocamos hacia adelante tejemos un revés devolvemos los dos puntos tejemos dos derechos y dos revés de nuevo tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo ponemos hacia adelante tejemos un revés devolvemos dejemos los dos puntos los dos puntos los dos puntos decíamos dos derechos dos revés de esta forma tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás tejemos todos derechos devolvemos tejemos tres revés 1 1 2 y 3 tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás dejemos un derecho dos derechos disculpen 12 devolvemos el punto y tejemos dos revés punto de borde al revés hilera número 4 los puntos como se presentan derecho el derecho revés al revés nos vemos en la siguiente hilera hilera número 3 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos la trenza pequeña con dos revés aquí hacemos lo siguiente tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo colocamos hacia adelante dejemos dos derechos lo colocamos hacia adelante dejemos dos derechos devolvemos los dos puntos de adelante y tejemos dos derechos volvemos a devolver los dos puntos de atrás la forma de atrás y tejemos dos derechos con mucho cuidado uno y dos dos revés termina la trenza pequeña la trenza grande comenzamos con dos revés uno 2 de esta forma y aquí tomamos un ganchito un momento pasamos dos puntos lo colocamos hacia adelante dejemos un revés devolvemos los dos puntos tejemos dos derechos dos revés tomamos el ganchito pasamos un punto lo colocamos un punto lo colocamos hacia atrás de nuevo tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo colocamos hacia adelante tejemos un revés devolvemos los dos puntos un momento creo que si lo estoy tomando bien ahora sí seguimos con dos derechos tomamos el ganchito tomamos el ganchito pasamos un punto lo colocamos hacia atrás dejemos dos derechos devolvemos el punto tejemos tres revés 1 2 y 3 tomamos un ganchito pasamos un punto lo colocamos hacia atrás tejemos dos derechos devolvemos el punto y tejemos tres revés 1 2 3 punto de borde al revés hilera número 6 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera era 7 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos la trenza pequeña con dos tres revés 6 derechos 1 2 3 4 5 y 6 2 revés de esta forma aquí termina la trenza pequeña y trenza grande comenzamos con tres revés 1 2 y 3 tomamos un ganchito lo colocamos un ganchito pasamos dos puntos pasamos dos puntos lo colocamos hacia adelante tejemos un revés devolvemos los dos puntos tejemos dos derechos y dos revés tomamos de nuevo un ganchito pasamos dos puntos lo colocamos hacia adelante tejemos dos derechos dos revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás tejemos dos derechos 2 revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás tejemos dos derechos devolvemos el punto y tejemos cuatro revés 1 2 3 4 punto de borde al revés y hilera número 8 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera a 9 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos la trenza pequeña con dos revés 6 derechos 1 2 2 3 4 5 6 2 revés termina la trenza pequeña empezamos la trenza grande con 4 revés 1 2 3 4 tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo colocamos hacia adelante tejemos un revés devolvemos los dos puntos tejemos los dos puntos tejemos los dos derechos los dos derechos tenemos dos derechos tomamos de nuevo el ganchito pasamos un punto lo colocamos hacia atrás tejemos dos derechos devolvemos el punto tejemos un revés tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo ponemos hacia adelante tejemos un revés devolvemos los dos puntos tejemos dos derechos tenemos dos derechos tomamos un ganchito pasamos un punto lo colocamos hacia atrás tejemos dos derechos devolvemos el punto y tejemos 5 revés 1 2 3 4 y 5 punto de borde al revés ya hilera número 10 los los puntos como se presenta y nos vemos en la siguiente hilera 11 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos la trenza pequeña con dos revés tomamos aquí un ganchito pasamos dos puntos lo colocamos hacia atrás tomamos un ganchito pasamos dos puntos y lo cerramos y lo colocamos hacia atrás tejemos dos derechos un momento dos un momento dos devolvemos el primer ganchito aquí está el primero y el segundo el primero que dejamos abierto devolvemos y tejemos dos derechos dos dos revés y dejamos en reposo estos ganchitos recuerden aquí termina la trenza pequeña empezamos la trenza grande con 5 revés 1 2 3 4 y 4 y 5 tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo colocamos hacia adelante tejemos dos derechos de nuevo tomamos el ganchito pasamos dos puntos tejemos dos derechos dos revés 3 4 y 5 punto de borde al revés 4 y 5 punto de borde al revés 2 2 3 4 y 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 7 8 7 7 8 8 8 8 9 10 9 10 11 9 9 9 9 9 9 9 10 esto también giro y lo tejo al revés dos derechos punto de borde al revés nos vemos en la siguiente hilera a 13 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos la trenza pequeña con 2 revés 6 derechos 1 2 3 4 5 y 6 2 revés termina la trenza pequeña aquí la trenza grande 4 revés 1 2 3 4 tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás tejemos dos derechos devolvemos el punto un revés de nuevo tomamos el ganchito pasamos dos puntos lo colocamos hacia adelante tejemos un revés devolvemos los dos puntos tejemos dos derechos de nuevo tomamos un ganchito pasamos un punto lo colocamos hacia atrás y tejemos dos derechos devolvemos el punto un revés tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo colocamos hacia adelante tejemos un revés devolvemos los dos puntos tejemos todos derechos 4 revés 1 2 3 y 4 punto de borde al revés hilera número 14 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera era 15 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con dos tres 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 la trenza grande con tres revés 1 2 y 3 tomamos un ganchito pasamos un punto lo colocamos hacia atrás tejemos dos derechos devolvemos el punto y tejemos dos revés son dos esperense un momento estamos hilera 15 no en total son tres revés 1 2 3 mil disculpas 3 revés 3 tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo colocamos hacia adelante tejemos dos derechos devolvemos los dos puntos y tejemos dos derechos de esta forma 2 dos revés tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo colocamos hacia adelante tejemos un revés devolvemos los dos puntos tejemos dos derechos y tres revés 1 2 y 3 punto de borde al revés y la hilera número 16 los puntos como se presenta y nos vemos en la siguiente hilera era 17 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con dos revés aquí la trenza pequeña vamos a tomar un ganchito pasamos dos puntos lo colocamos hacia atrás tomamos el segundo ganchito pasamos dos puntos lo colocamos hacia adelante y tejemos todos los dos derechos devolvemos los dos puntos los dos puntos de adelante tejemos todos derechos devolvemos los dos puntos y tejemos dos derechos con mucho cuidado 1 y 2 2 revés termina la trenza pequeña aquí la trenza grande comenzamos con dos revés de esta forma tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás y tejemos dos derechos devolvemos tejemos tres revés dos derechos 1 2 y 3 tomamos un ganchito pasamos un punto lo colocamos hacia atrás tejemos dos derechos devolvemos el punto dejemos un revés de nuevo tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo ponemos hacia adelante tejemos un revés dos derechos devolvemos los dos puntos de tela 2 y tenemos 2 y tejemos dos derechos disculpen 2 derechos 2 revés de volvemos estos dos puntos y los tejemos al derecho 2 revés tomamos de nuevo el ganchito pasamos dos puntos lo colocamos hacia adelante tejemos un revés devolvemos los dos puntos tejemos dos derechos 2 revés punto de borde al revés y la hilera número 18 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera era 19 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con 2 revés 6 derechos 1 2 3 4 5 y 6 2 revés termina la trenza pequeña aquí la trenza grande comenzamos con un revés tomamos un ganchito pasamos un punto lo colocamos hacia atrás tejemos todos derechos devolvemos el punto y tejemos 3 revés 1 2 y 3 tomamos un ganchito pasamos un punto lo colocamos hacia atrás tejemos todos derechos devolvemos el punto tejemos 3 revés 1 2 y 3 tomamos de nuevo el ganchito pasamos dos puntos lo colocamos hacia adelante tejemos un revés 2 derechos de esta forma 2 revés de nuevo tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo ponemos hacia adelante tejemos un revés y termina la trenza grande punto de borde al revés hilera número 20 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera aquí hilera 21 de la trenza grande nada más en esa pequeña parte hilera 21 de la trenza grande tejer igual que la hilera número 1 hilera 21 tejer igual que la 1 que quiere decir hilera 22 igual que la 2 hilera 23 igual que la 3 así sucesivamente repiten todas estas hileras tantas veces deseen ya este motivo a lo alto repite hilera 21 igual que la 1 en el caso de la trenza pequeña también es otro motivo hilera 21 igual que la hilera número 9 hilera 21 tejer igual que el hilera 9 ya no hilera 1 porque este diseño es más pequeño vuelvo a repetir la trenza pequeña hilera 21 igual que la 9 hilera 22 igual que la 10 así sucesivamente repiten esas hileras tantas veces desean si quieren formar este diseño de la trenza pequeñita y la trenza grande a partir de acá acá repiten hilera 21 igual que la 1 ya espero les haya gustado prácticamente eso sería todo hasta pronto